Lo que os ha contado Cecilia es verdad. Los cargos por los que me investigan son reales. Tuve que darle la bombona de Lorenzo a una paciente que en ese momento la necesitaba más que él. Era lo correcto. Y Lorenzo estaba de acuerdo. Me suplicó que lo hiciera. El problema es que después él volvió a necesitarla. Pero ya no quedaba oxígeno. No quedaba tiempo. Y por desgracia ya no estaba con él. ¿Por qué no lo dijiste en su momento? Me habrían inhabilitado de la profesión. Sé que cualquier médico habría hecho lo mismo, pero yo soy un médico con limitaciones. Y tuve miedo de perderlo todo. Tuve miedo de perderos. Lo cual va a suceder de todos modos. Solo he ganado un poco de tiempo. De forma cobarde. Con que lo único que puedo hacer ahora es pediros perdón. Julián, Julián, déjame aquí. No me toques. Y era yo el que actuaba por intereses personales. Estate con ella. No me digas lo que he de hacer. Ayuda.